Les damos la bienvenida a este bello programa Compartiendo la Visión para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Hoy nos vamos por la vía del Skype a Puerto Rico. Nos acompaña el Pastor Antonio Florido Camacho y vamos a hablar del tema Entrando en la Profundidad del Espíritu, que es el título de su nuevo libro. Bienvenido Pastor, qué alegría tenerlo acá en el programa. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted Elaine, de verdad que es una bendición estar aquí en este programa. No sabe cuánto anhelaba estar contigo aquí en esta salita, aunque estamos de manera virtual, pero estoy bien contento de estar contigo y estar aquí compartiendo y de verdad que es una bendición. Y estamos en familia Pastor, estamos en familia con la audiencia. Estamos aquí en total confianza. Vamos a estar hablando de un tema importantísimo. Es un precioso y bello libro. Vamos a estar compartiendo mucha información con la audiencia y qué lindo hablar con usted para que usted nos explique cómo es que este nuevo libro, esta nueva etapa en su vida, pues vino y se desarrolló. Pues mira, sí, este libro se desarrolló hace cuatro años, Elaine, en el 2016. Fue un tiempo, verdad, donde Dios me empezó a hablar, a ministrar a mi corazón y comencé a escribir. No sabía que íbamos a llegar a tan lejos. Después de cuatro años lo guardé y después de cuatro años, en el verano 2020, ahora en el pasado verano, Dios me volvió otra vez a inquietar el proyecto. Y yo decía, wow. Y entonces lo saqué y ahí culminé el último capítulo, que es el octavo. El libro consta de ocho capítulos. Y entonces ahí es que comencé a trabajar y a traer en el Señor. Yo, Señor, yo traigo en ti. Tú eres el que dará la provisión. Tú darás todo para que este libro salga. Y así fue Elaine. O sea, fue una bendición hermosa el cómo Dios nos permitió el poder tener este esta joya tan hermosa, tan tan pertinente y emergente en este tiempo para el tiempo que estamos viviendo, verdad? Y que las personas están pasando por situaciones, por problemas, por tanta crisis de todos estos problemas de las situaciones enfermedades, pandemia, economía, gente que están sin trabajo. Wow. Tantas cosas que las personas están como abrumadas, verdad? Y entonces Dios nos permite sacar esta esta obra literaria en la cual sirve para dar aliciente a estas vidas, a estas personas que pueden entrar a esa profundidad del espíritu que tiene una oportunidad hermosa. El libro te va llevando desde los más desde los más pequeños, hasta los más profundos. O sea, vamos a pensar desde sumergir los pies en la tierra, en la arena y poco a poco nos vamos a sumergir, sumergir esto, metiéndonos, verdad? En esta en este mar poco a poco hasta que nos sube hasta la cadera, el agua sigue hasta el cuello y cuando viene a ver un bate ahora vamos a abogar mar adentro y ahí es donde nos verdad nos invitan a estar a ese abogar adentro. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos dice, pongas mar adentro y vas a ver qué es lo que hay, qué es lo que hay en esa profundidad de mi espíritu, de mi presencia. Y eso es lo que hace el libro. El libro te da herramientas, te da esta oportunidad para tu poder seguir adelante. Hay mucha, hay mucho, diría yo, hay muchos tesoros que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en este libro plasma varias tesoros. Pastor, me encanta hablar de esto con la audiencia porque estamos viviendo tiempos bíblicos. Si alguien en algún momento ha pensado, ay yo quisiera vivir en esos tiempos bíblicos de los cuales nosotros tenemos el honor y el privilegio de abrir la palabra de Dios y de poder viajar a esos tiempos. Bueno, son nuevos tiempos, pero son tiempos importantísimos y qué es más importante que estar en las cosas de Dios, en las cosas del Espíritu. Me imagino que cuando el Señor te dio este gran libro, puso en tu corazón hacia dónde va a ser dirigido, a quién va a llegar este mensaje. Compártenos ese momento, en el momento donde estás escribiendo los capítulos, me imagino que el Espíritu Santo te está llenando de tanta sabiduría, de tanto conocimiento. Es algo muy profundo y me encanta hablar de esto. Pues mira, este libro te va llevando, va dirigido a diferentes personas. Va dirigido a aquel que es nuevo trayente. Va dirigido al trayente que ha estado en los caminos del Señor, que está trabajando y va dirigido al trayente que está como que con un pie aquí y un pie allá. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el libro va dirigido en unas áreas. Por ejemplo, el primer capítulo, haremos cosas mayores. O sea, ahí vamos a aprender a vencer los obstáculos, a vencer los temores, a entender que Dios nos está llamando a hacer cosas mayores. Que Jesús lo dijo, o sea, yo me voy pues a con el Padre, pero yo, ustedes harán cosas mayores de las que yo hice. O sea, nosotros vamos a entender el propósito de Dios, de lo que Él tiene con nosotros en nuestra vida. También hay otros capítulos que nos hablan de traer enfoque. Para esas personas, como te dije, ¿verdad? Como les mencioné, que están como con un pie aquí y un pie allá. Pues esas personas que se sienten como que no sé si sí o si no. Pues también Dios nos trae enfoque a través de su Espíritu Santo para que nosotros podamos entender por qué vía tenemos que tomar, cuáles son nuestras prioridades. También trae dirección específica y correcta a nuestra vida. O sea, son para esas personas que todavía quizás aún no conocen del Señor. Y Dios trae esa oportunidad para que tú puedas conocer al Redentor, puedas conocer al que nos salvó la vida. O sea, que nos lleva a esa, nos hace esa invitación de poder entender cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Además de eso, nos trae también libertad, sanidad, perdón. O sea, que el libro te va llevando por unas fases en la cual vas a entender cuál es el propósito y cuáles son los beneficios de adentrarte a esa profundidad del Espíritu y qué es lo que vas a obtener. Y lo que vas a obtener es una bendición hermosa. Lo que vas a obtener es algo preciado, el cual cuando lo conoces, como yo digo en el libro, el Espíritu Santo para mí es como mi mejor amigo. O sea, es mi mejor amigo. Y ya yo lo conocí una vez y yo no lo quiero volver a dejar nunca más. Yo no lo quiero dejar ni por nada. Y además de eso, en el libro yo hablo de dos experiencias mías personales, tanto de sanidad física y sanidad familiar. Por lo tanto, eso también las personas se van a identificar y van a tener la oportunidad de poder entender qué beneficios hay el poder adentrarnos a esa profundidad del Espíritu y qué Dios quiere hacer con nosotros y qué nos quiere enseñar. Y algo que nos invita es que cuando nosotros intimamos en la profundidad del Espíritu, podemos conocer el corazón de Dios. Este libro es una autografía del mismo autor, que eres tú, Pastor. Háblanos un poquito de esas dos experiencias, si alguna viene a mente, viene a corazón, para que la audiencia pueda también conocerlo aún más a usted. Claro que sí. Este, bueno, el libro todavía no está categorizado como autobiográfico. Es un libro más, tiene muchas herramientas, pero sí, hay dos vivencias que cuento, ¿verdad? Y entre otras más. Pero lo que sí voy a especificar y voy a detallar un poco es en la parte física, qué fue lo que Dios hizo. Yo soy producto, ¿verdad? De mi padre, mi papá. Estuvo en la guerra de Vietnam y él estuvo expuesto al llamado agente naranja. Y ese químico que se expuso en ese momento, se utilizaba para deforestar, para madurar los frutos y demás. Pero en este caso se utilizó, pues lamentablemente, para matar personas. Y a los que le caían nada más un rocío de ese químico, lo que ocurría era mutaciones genéticas. Y eso fue lo que pasó con mi papá. Ocurrió ese rocío nada más sobre él y eso conllevó que cuando me protearon, cuando nací, me dieron 72 horas de vida. Solamente tenía nada más 72 horas con un sinnúmero de enfermedades congénitas, en el cual me dijeron, le dijeron a mi mamá, mejor dicho, que si yo rebasaba esas 72 horas, solo yo iba a ser un niño vegetal o un niño anormal. O sea, tenía las probabilidades de, se supone que por los médicos, eran las probabilidades, eran cero en muchas áreas. O sea, no tenía manera de poder desarrollarme, de poder crecer, de poder hacer lo que tenía que hacer. Y ya hoy tengo, gracias a Dios, a la gloria del Señor, llevo 44 años viviendo aquí en esta tierra. Y le doy gloria al Señor por lo que él hizo. Dios sanó cada una de las áreas de mi cuerpo. Dios hizo una obra hermosa de 72 horas. Aquí estoy dando gloria al Señor con un libro hermoso. Y a los dos años de edad, Elaine, se me diagnostica un problema también de sordera total. Porque mi mamá se percató que yo estaba como que no decía nada, no hablaba, balbuceaba. Y sí, tenía problemas de condiciones del oído, porque todos los órganos del oído estaban fuera de sí. O sea, estaba todo, como decimos acá, como se dice, un árbol con mango. Y entonces tuvieron que realizarme seis operaciones. Uno en el oído izquierdo solamente escucho 85%, y en el oído derecho escucho nada más 0%. O sea, pero eso no ha sido límite, no ha sido ningún obstáculo en mi vida, sino al contrario, ha sido una bendición. Yo siempre he dicho, verdad, que si me tocase vivir de nuevo esta vida, y si Dios, verdad, uno fuera a tenerlo, yo no me arrepentiría, porque ha sido enseñanza, ha sido aprendizaje, ha sido para glorificar al Señor. Vivo tan agradecido de Él por lo que Él ha hecho en mi vida. Todo se lo debo a Él, como dice un cántico, ¿verdad? Y eso es lo que básicamente puedo hablar de la sanidad que todavía, ese Dios que me sanó, ese Dios que me restauró, todavía ese Dios hoy día existe. O sea, Él no ha cambiado, Él no ha inmutado, Él siempre, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y siempre hay sanidad, hay perdón, hay libertad. Y también en la sanidad familiar, mis padres sufrieron un divorcio cuando yo tenía dos años. Y cómo Dios sobró de una manera especial, de algo que pareciera que no iba a ser. Yo vi a mi papá hasta los ocho años, después de los ocho años no lo volví a ver. Y luego de ahí, continué, hasta los quince años, a los quince años, vi a mi padre con mi esposa y mi hermanita. Y mi hermanita también nació con condiciones congénitas, pero también Dios hizo una obra hermosa en ella. A tal grado, y en que mi hermana, en el verano pasado, en agosto específicamente, pudo tener su primer hijo. Eso era imposible en ella. Y tuvo su primer hijo, hoy día está disfrutando un bebé de meses de nacido, precioso, catorce libras, mide casi dos pies de pulgada, es grandísimo. Así que Dios ha hecho una maravilla, ha sido algo maravilloso. Y en la parte de las relaciones familiares, Dios hizo una obra especial. ¿Qué hizo? Entre mi mamá y mi papá, que no había ninguna comunicación. La tercera esposa y mi papá propició, Dios la usó para propiciar que hubiese un diálogo entre mi papá y mi mamá. Ellos se hablaron. ¿Qué hablaron? Yo no sé lo que existe, que hubo frutos de bendición, en el cual hemos compartido en Estados Unidos. Hemos ido a Estados Unidos con su papá, con su esposa. Hemos estado allá en San Givin, ya como en dos ocasiones. Hemos estado en diferentes momentos. Ellos han venido a Puerto Rico a compartir con nosotros. O sea, que ha sido tiempo hermoso de sanidad. O sea, que vuelvo y reitero que todavía el Dios que sana, el Dios que liberta, el Dios que perdona, está todavía. Y cuando nos adentramos en esa profundidad del Espíritu, vamos a obtener aún mayor bendición. Vamos a encontrar esas riquezas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pastor, hoy estamos celebrando junto con todos ustedes nuestra audiencia, este bello libro, esta nueva etapa. Lo que es entrar en la profundidad del Espíritu, cómo el Señor obra en cada uno de nuestras vidas. Qué importante, Pastor, compartir su historia de vida. Es algo que me conmueve, me emociona muchísimo. Estoy feliz y contenta de estar en esta etapa de su vida. Y dejar que el Señor sea el que obre en nuestras vidas, el que en realidad haga la obra para que nosotros podamos seguir adelante y que sí se puede, no importa la situación, la circunstancia, los obstáculos, Dios nos ayuda en medio de todo. Y usted es un testimonio vivo de la obra majestad de Dios. Amén. Amén, así es. Y estoy bien agradecido al Señor. Y este mes que estamos celebrando el mes de la gratitud, de la acción de gracia, de las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida y que sigue haciendo en nuestra vida. Tenemos que estar más que agradecidos, cada uno de nosotros, ¿verdad? Y estoy más que agradecido a Dios por la oportunidad de darme este lindo proyecto en el cual hoy estamos disfrutando, entrando en la profundidad del Espíritu, en el cual ya muchas personas y leyes lo han estado leyendo y he escuchado ya sus testimonios. Han sido impactantes los testimonios de cada uno. Cómo Dios ha estado trabajando en sus vidas, han sido confrontados en amor, han sido impactados. Personas que han dicho, wow, jamás hubiese imaginado que esto iba a ser de tanta utilidad en mi vida. Y pastores que lo están utilizando como un libro de discipulado en sus iglesias. Así que yo doy gracias a Dios por este tiempo. Como yo decía, este libro no era para el 2016. Este libro era para ahora, para este 2020. En un tiempo pandémico, un tiempo que supuestamente era complicado, pero Dios lo ha tornado en bendición. Ha tornado algo maravilloso para llegar a tantas vidas que sabemos que Dios va a obrar y seguir a obrando. Pastor, ¿cuál es el sueño para este proyecto? Sabemos todo lo que el Señor está haciendo dentro de las palabras, dentro de los capítulos de este bello libro, pero ¿cuál es su sueño? ¿Cuál es su expectativa? Pues mira, mi sueño es, y lo plasmé en mi libro, es que mi oración sea que cada persona pueda entender el propósito de Dios en su vida, así como Dios hizo conmigo en un momento dado. Que se le pueda revelar a su persona, a la persona de cada cual que esté leyendo el libro, que Dios se le pueda revelar de una manera especial, que le pueda mostrar el propósito, que le pueda mostrar cuál es el llamado que hay en su vida, y que puedan entender que Dios es el que está con ellos, y que puedan entender que a pesar de las situaciones, a pesar de los problemas, a pesar de los obstáculos, a pesar de cualquier cosa que pueda estar ocurriendo, y la vida de cada persona, puedan entender que todavía hay un Dios que todo lo puede. Hay un Dios que transforma, hay un Dios que cambia, hay un Dios que regenera, hay un Dios que sana, y que puedan llegar a Él confiadamente, como dicen hebreos, lleguemos pues confiadamente al trono de la gracia, y allí hallaremos el oportuno socorro. Así que yo creo que eso es una de las cosas que podemos entender. Cuando entendemos eso, ese es mi sueño, y la persona puede entender eso en su vida, yo sé que ya Dios ha hecho el trabajo, y seguirá haciendo el trabajo sobre ella, y me voy a sentir más que satisfecho que se cumplió con esa misión. Así será, Pastor, abriendo el libro y conociendo de los capítulos, ¿cuál fue el capítulo que más le impactó durante el proceso del desarrollo del libro? Pues mira, el más que me impactó fue el de Nos Comisiones, Somos Embajadores. Eso es un libro misionero, un capítulo misionero, disculpa. Trabaja con las misiones, y ahí se trabaja, ¿verdad?, sobre la experiencia que tuve en la isla Preciosa Amada de Cuba. Cada vez que lo digo, me emociona, me emociono muchísimo, porque la experiencia fue tan hermosa, fue tan especial, lo que Dios hizo con esta isla cuando yo fui. Ese recibimiento, ese calor humano, que se distingue por el pueblo cubano. O sea, son gente que se dejan amar, y a uno se le queda el corazón allí, de verdad, sinceramente. El corazón se le queda a uno de una manera increíble. Después uno no sabe cómo llevarse el corazón de uno para acá, para mi tierra, porque de verdad que fue algo especial. Y allí fue donde Dios me enseñó, me mostró, me dejó entender que Dios me había llamado para un propósito enorme, que me había comisionado, que yo era un embajador del Señor en ese lugar. Allí fue donde yo pude entender el yo poder decir, wow, Señor, gracias, porque tú me permitiste el yo poder saber que aún a pesar de todo mi tiempo que yo he estado trabajando para ti, no había entendido todavía completamente cuál era la gran comisión. Y que quizás lo decimos, lo hablamos, lo vivimos en cada momento, pero hasta que no vives unos procesos en la vida nuestra, ¿verdad? Que no vivimos unos procesos. Ahí es donde uno puede entender que realmente es que uno sabe que está cumpliendo con esa comisión que Dios nos ha dado. Y eso pasó en Cuba. Cuba para mí me marcó muchísimo. Fue de gran impacto. Y ahí yo escribo, escribo las historias mucho más a fondo, ¿verdad? De lo que ocurrió, de lo que pasó. Y cómo entonces, cuando Dios nos comisiona, nos hace embajador a través de todos los lugares que vayamos, no tan solo en Cuba. O sea, en todos los lugares que uno va, uno se convierte en un embajador de tricto. Así como lo hizo Pablo, también nosotros, ¿verdad? Lo hacemos. Y vivo tan agradecido del Señor porque Dios nos da ese privilegio, ese honor de poder decir, Señor, gracias, porque podemos ser testimonios para otros y otras y que ellos puedan también edificarse a través de la presencia de Dios. Pastor, también me siento muy emocionada siendo yo del país de Cuba. Y para mí es algo muy especial lo que usted ha hecho en plasmar esas vivencias tan lindas, tan hermosas en este bello libro. ¿Cómo podemos adquirirlo, Pastor? Claro que sí, mira, hay varias maneras. El primero, verdad, para todo el mundo, la manera mucho más, más rápido es por Amazon. Está en los dos formatos, en libro y en digital, en Kindle. Amazon, entrando en la profundidad del espíritu, ahí lo pueden encontrar. Y también, y lo bueno es que está accesible a nivel global. O sea, que en cualquier parte del mundo usted puede pedir el libro. se hizo de esa manera porque sabíamos que el libro iba a trascender. O sea, teníamos esa fe y así ha sido. Este libro ya llegó a Alemania, ya llegó a España, ya llegó a Sudamérica. O sea, ha llegado ya y entonces lo hicimos así de manera global para que todo el mundo pudiera tener accesibilidad a ella. y también además de eso pueden llamar al positivo 1-954-662-9245. Positivo 1-954-662-9245 con M de conexiones María de la Cruz, ¿verdad? Ahí pueden comunicarse y o también pueden entrar a las redes sociales al Pastor Antonio Florido en Facebook, YouTube e Instagram. Pastor Antonio Florido. Muchísimas gracias, Pastor. El tiempo se nos ha ido de las manos. Nunca es suficiente cuando estamos hablando del Espíritu Santo y todo lo que Dios hace en nuestras vidas para mí ha sido un tiempo sumamente bendecido. Gracias. Gracias por lo que usted ejerce en el ámbito ministerial para la gloria de Dios. Le damos gracias a Dios por su vida. Esperemos que nos acompañe nuevamente en un futuro muy cercano para seguir hablando, para seguir conversando de todas las cosas que Dios está haciendo en medio nuestro. Ahora quisiera pues que tomara este tiempo para que nos dé unas breves palabras antes de cerrar el programa. Claro que sí, quiero compartir verdad este texto bíblico que me gusta compartirlo con muchas personas y es que Dios nos manda a que nos esforcemos y que seamos valientes. y José 1.9 nos invita a través de la palabra del Señor que dice mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente que no te manides mayos porque yo soy Jehová tu Dios que estaré contigo a donde quiera que vayas y una de las cosas que nos invita ese texto es un mandato que nos da el Señor que nos esforcemos que demos la milla extra que no nos detengamos que aunque venga la situación que venga o que lo que veamos de frente no nos paralice sino que mira nos esforcemos y que nos armemos de valor que nos esforcemos y que nos armemos de valor que digamos nos vamos hacia adelante esto no nos va a detener y así como pasó con Josué verdad que quizás tuvo su temor pero Dios le dio esa orden y así Hijo pasa con cada uno de nosotros y dice que hay otra promesa más linda y que Él va a estar con nosotros a donde quiera que vayamos así que yo creo que eso es una invitación que nos hace el Señor camina conmigo o sea lo que Él dice camina conmigo solamente esfuérzate esté valiente y camina conmigo que yo voy a estar contigo no te voy a dejar no te voy a soltar yo voy a estar ahí y de verdad que esa es la palabra que quiero dejarte que cuando te adentres a la profundidad del Espíritu Santo estés en intimidad con el Espíritu Santo créeme que vas a estar de la mano agarrado del Señor no te sueltes no te sueltes aunque tú veas las cosas diferentes o que veas lo que veas de frente que tú digas no es que esto no es imposible oye para Dios todo es posible para Dios todas las cosas obrarán para mí aquellos que aman al Señor así que creámosles al Señor y Lein muchas gracias por esta gran oportunidad gracias por estar aquí por haberme permitido estar aquí verdad y esperemos que pronto verdad nos podamos volver a ver y estar aquí una vez más con ustedes en familia compartiendo y estar aquí en casita como decimos nosotros con muchísimo gusto pastor esta es su casa cuando usted guste volvemos otra vez a compartir nuevamente yo sé que Dios ya lo tiene en los planes usted es una voz de inspiración así es como yo lo recibo y así es como yo de ahora en adelante lo voy a describir porque desde el momento que empezó a conversar de este proyecto tan lindo la verdad que ha acaparado toda nuestra atención y estamos agradecidos por esas palabras tan lindas tan bellas para seguir adelante esperanzado aunque el mundo esté como esté no importa somos la luz del mundo porque llevamos a Cristo y llevamos la esperanza y la palabra del Señor que es nuestra antorcha para que brille en tiempo de oscuridad y en todo tiempo muchísimas gracias a todos ustedes los amamos como ustedes no se pueden imaginar pero se los quiero decir también yo quisiera que visitara nuestras redes sociales nuestro sitio web en www.obmradio.com para que pueda conocer mucho más de nuestro pastor invitado Antonio Florido Camacho y muchas más cosas que tenemos para todos ustedes para que sean edificados y también conozcan de las noticias tenemos tantas cositas para que ustedes puedan tener mucha información y teniendo información pues nos hace mucho más sabio al tomar decisiones en la vida muchísimas gracias nos vemos en la próxima edición de este bello programa para todos ustedes bye bye este fue tu programa compartiendo la visión bajo la conducción de Ilen Enríquez les invitamos a que nos busquen en facebook como compartiendo la visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como facebook twitter instagram y a través de www.ovmradio.com les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa compartiendo la visión